Amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde, qué gusto de saludarlos. Les doy una noticia que no nos gusta, pero Alemania vuelve al tema de tener muchas restricciones en el país porque están volviendo muchos contagios. No dejen de usar su cubrebocas, por favor, por el bien de ustedes, de nosotros, de su familia. Antes que nada, permítanme saludar al señor Slim. Miguel, ¿cómo estás? Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Saludarte, pues aquí estamos, señores, gracias por vernos. Ya en nuestra ruta al final del séptimo año, Sergio, al inicio del séptimo año. Así es, estamos en la etapa de llegar al otro 28 de septiembre que tendremos. Oye, Miguel, digo muy breve porque vamos a tener un programa súper completo con entrevistas, pero me llama la atención lo de Alemania, hombre. No hay que bajar los brazos. Sí, ya China ya siguió con las restricciones. Hay que seguir usando el cubrebocas en las reuniones, en las convivencias. Ya sabemos que queremos ver a la gente, ya sabemos que queremos apapacharnos y todo, pero hay que seguirnos cuidando. No se descuiden, hay que estar con la gente que sabemos que está vacunada y que no ha tenido contactos y hay que seguir relacionándonos. La familia es primero, señores. Así es. Pero bien cuidado. Amigos, por favor, si van de vacaciones, arreglen su auto, verifiquen que las llantas estén bien, los frenos, las bujías, pasen con un mecánico y pasen con nosotros para ver el tema de su seguro de auto. Ya es cuando menos, ya si quieren un seguro de viajero, también lo tenemos. Pero vengan con Slim Plan, ¿no, Miguel? Sí, Sergio, en estas épocas del año y más en Semana Santa, ya ves cómo se ponen las carreteras, se aglomeran y pues las colas que hay para salir, para entrar a las ciudades y todo eso, y pues muchas veces se calientan las unidades, muchas veces sufren ahí algún desperfecto. Pues sepan que si tienes tú la póliza del automóvil, pues tienes asistencias ahí. Y una de las asistencias es grúa en caso de descompostura, ponchadura, paso de corriente, en fin. Tienes muchos beneficios y lamentablemente si tuvieras un accidente, pues tiene el servicio de la compañía para que reparen tu vehículo, ver los daños ocasionados. Y por favor, cuando conduzca, no tome, por favor, no tomen mientras conducen, y más en estas épocas. Así es. Oye, Miguel, ahora que seas referencia a que pues tenemos ya, vamos para siete años, una pues de nuestras fans en televisión que nos veía en paz descanse es la señora María Elena de Carrillo. Ayer estuve con sus hijas y con sus nietas y nos acordamos mucho de los saludos que les enviábamos desde aquí, desde tu seguro servidor a la familia, pero nos ven, Miguel, y eso me da mucho gusto. A mí también me da mucho gusto. Un saludo a la familia Carrillo, a la familia López, pues a tanta gente que ya nos ve. Y después de que terminamos el programa, acuérdense que lo pasamos en redes y lo compartimos para que lo vean mucha gente. Recuerde que estamos en YouTube, Canal 66 en vivo. Así es. Ustedes lo pueden ver, así que... Hola amigos, perdón, continuamos aquí con Ignacio Hernández Gutiérrez, mejor conocido dentro del gremio asegurador como Nacho, es el presidente de la MASFAC. Miguel Ángel Slim Rubio fue a correr cinco kilómetros. A correr tras la fiesta de mi hijo, que estuvo bien padre, la verdad. Ahí disculpo por no haber asistido, pero pues tenía la fiesta de mi hijo en puerta, ¿no? Hombre, fue centena. Pero qué gusto me da, señores, que Nacho esté aquí con nosotros. Nacho es el presidente actual de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, local aquí en Mexicali. La cual, pues, tengo muchos años de estar como viviendo con ella, de estar trabajando. Y pues me da mucho gusto que estés con nosotros, que vengas a comentar lo de la carrera y las reuniones que has tenido, ¿no? ¿Verdad? Muy activo este mes, eh. Muy activo y esta semana tuvimos tres eventos bastante, bastante, con, ahora sí, interesantes, con mucha participación, nutridos es la palabra. Este, tuvimos la primera asamblea ordinaria, tuvimos arriba de 40 personas, tuvimos un desayuno con la delegación San Luis, con la presidencia, perdón, con la presencia del presidente municipal. Y tuvimos la carrera con más de 300 corredores preliminares, este, por ahí. Tuvimos participación de los menores y personas mayores en la primera etapa, 2.5 kilómetros. Y 5 kilómetros para todas las personas jóvenes o en corredores, este, que ahora sí que lo hacen seguido, ¿no? Ahí están en, en la, en la, las fotos, sí. Bien, nos comentan los muchachos, los corredores, que es una de las carreras más socorridas, porque es una de las carreras más baratas. Una de las carreras en la que, gracias a los patrocinadores, las camisetas, las medallas, todo eso son, ahora sí que auspiciadas por los patrocinadores, por algún hospital, por algunos proveedores, por algunos promotores de seguros. Entonces, es algo muy interesante, porque lo que nosotros recaudamos, lo hacemos con caos. De los, de las mismas compañías de cualitas, con ambulancia, este, protección municipal, tanto bomberos como la policía nos ayuda. Y está bien acordonada la carrera y con mucho, mucho cuidado para todos los participantes. Qué bueno. Guillermo Pastrana corrió. Guillermo Pastrana corrió a comprar uno de los principales premios. Él nos, nos, nos regala año con año la televisión. Ok, ok. Y este, y este año no se quedó atrás. Y es una rifa que hacemos al final de la carrera. Ah, qué padre, qué padre. Así es, motiva, ¿no? Motiva la carrera. No, y qué bueno, qué bueno que estuvieron en el San Luis Río Colorado con nuestro presidente municipal, Santos González Yescas. Es correcto. Fue un colega hace tiempo, ahorita no está en la actividad, pero fue un colega bastante bueno de la ciudad de Sonora. Y creo que tiene mucho aprecio por Amazac, ¿no? Tiene tanto aprecio que nos regaló un lote para que pongamos la oficina de Amazac en San Luis. Órale, órale. Ojalá que la señora Norma Bustamante, Sergio, podamos así, a ver si nos puede dar una donación de un lote también. Ándale. Sin comprometerla. Sin comprometerla. Solamente como solicitud. Claro, claro. Vamos a verla pronto. Vamos a tener la oportunidad de entrevistarla. Nacho, pues muchísimas gracias. Esperemos que no... O sea, ya tuvimos un programa entero contigo. Fue muy interesante. Así que esperemos que pronto volvamos a tener aquí a Amazac para dar a conocer las actividades en pro de ustedes, amigos, los agentes de seguros. Muchas gracias. Cada vez que ustedes me inviten, aquí estaré. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Señores, pues continuamos, ¿no? Continuamos y agradecer a nuestros patrocinadores. Cuálitas, la empresa mexicana más importante y que más ha crecido en tema de autos, general de seguros, empresa 100% mexicana, donde usted encontrará muchísimas opciones para tener el mejor seguro de salud, de auto, de casa. Seguro de vida y regresa con nosotros y nos da muchísimo gusto, Pastrana y asociados, que hoy, después del corte comercial, tendremos aquí a Guillermo para conversar de temas de parte y para asegurar. Y, obviamente, en el sector de la población, que es la casa habitación, pues el índice de aseguramiento todavía disminuye mucho más, ¿no? ¿Aún en Europa, Guillermo? Sí, o sea, bueno, en Europa, la cultura general del europeo, no sé, y aquí con nuestros vecinos, pues es asegurar casas, autos, etcétera. Pero sí, estoy de acuerdo con Miguel, creo que la parte de la casa habitación es muy importante, por no solamente todo lo que conlleva el proteger tu patrimonio, ¿no? Sino todos los accesorios, por ejemplo, la parte de la posibilidad civil, familiar, los cristales, inclusive puedes asegurar hasta tu personal de la casa, o sea, puedes manejar muchas otras opciones, ¿no? Sí, así es. Pues creo que falta mucho por hacer, creo que es un tema que tenemos pendiente los agentes de seguros, de seguir promocionando este tipo de seguros, porque, créanme, me acaba de pasar, hace unos días, estaba con unos amigos, este, mi compadre agarra la televisión ahí en la casa de ustedes, y este, y me la rompe. Ah, ¿sí? La rompe y entra el seguro de ERC, de su casa, y obviamente se paga el daño, ¿no? Sí, es que muchas veces... Perdón, Miguel, este, hay un pequeño problema, entonces nada más acercarse al micrófono, por favor. Sí, fíjate que, fíjate que a mí me han tocado varias cosas, de hecho, me estaba platicando ayer un amigo, estábamos una, pues en el postboda de mi hijo, y estábamos platicando, y me está diciendo, fíjate que un cuate le dio reverso al carro, y me tumbó la barda de la casa, y le dije, ay, qué raro, ¿y cómo está? Y ya empecé a ver, y le dije, ¿sabes qué? Es que entra el seguro del carro. Y le dije, ¿cómo que entra el seguro del carro? Sí, pues es que él tiene responsabilidades, sí, por los daños que ocasionan a la propiedad de Tercer. Es motivante que al final te lleves tu televisión, Miguel. Sí, sí, la televisión es un trauma, ¿no? No, la verdad es que es un honor siempre apoyar a la MASFAC, creo que también nosotros como agentes tenemos que apoyarnos, y apoyar a la asociación que está siempre con nosotros, la verdad es que la MASFAC es un ente que lleva muchísimos años apoyando a todos los agentes de seguros, y creo que también es parte de la reciprocidad que debemos de tener con ellos, ¿no? Entonces, orgulloso de ser patrocinador de la MASFAC desde hace prácticamente seis años, y la verdad es que muy contentos, muy contentos con la actividad, fue un evento muy padre. Sí. Y realmente espero la próxima vez que los invito a que se incorporen a la carrera. Así es. No, sí, fíjate que cuando hable con Slim Plan, no se les olvide preguntar por el producto este de salud, está muy padre, es un producto donde la tecnología que tiene una compañía de seguros se montó en una membresía para que sea más caro el producto, y se le da un servicio muy padre a las personas que compran la membresía. Muy padre, tiene consulta, tiene consulta a domicilio, tiene farmacia. Medicamento. Medicamento, algunas cosas. Pregunto por él, 3,500 pesos al año por persona. Más o menos, más o menos en promedio, sí. Y bueno, esperen prontas noticias, también les tenemos una sorpresa muy pronto. Así es, así es. Que eso va a ser después de... Semana Santa. Semana Santa. Amigos, pues vamos a un corte comercial. Hoy es un día muy interesante, en verdad, porque vamos a tener el gusto y el honor de tener a la licenciada Patricia Sosa Castellanos. Vamos a conversar de un sindicato que realmente es moderno y que nos lleva a que nosotros, quienes querramos participar y quienes participan, realmente están viendo los dividendos de esta... Amigos, regresamos. Como siempre en nuestras entrevistas, iniciamos con el cubrebocas, con el propósito de recordarles que por favor sigan usándolo, no lo dejen de usar en reuniones, sobre todo que están en casas o con mucha gente, por favor sigan usando el cubrebocas. Tenemos el gusto el día de hoy de tener a la licenciada Patricia Sosa Castellanos. Miguel, te pido que le des la bienvenida. Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjense que tengo... ¿Cuánto será, Pati? Cuatro años que Pati se acercó al despacho con un mutuo amigo, Poncho Pailla, a platicar, muy amigo de Patricia, y me platicó de un nuevo sindicalismo que viene empujado del sur de California, del sur de los Estados Unidos, ¿no? Hacia México... Del centro del país... Del centro del país... Del centro del país, ¿sí? Catem. Catem, la Catem. La Catem en Baja California, la Catem a nivel nacional, la Catem presente en... También, obviamente, aquí con nuestros países del norte, y próximamente con oficinas en Washington, precisamente en este país vecino. ¡Qué interesante, ¿no? Esta fortaleza comercial con México. Sí, ¿por qué será que nosotros cuando dimos sindicato, ¡ay, decimos sindicato! Pero no es así, Pati, ¿verdad? Definitivamente, habemos generaciones y hubo generaciones en el camino del país, en este recorrer de décadas, que si bien es cierto, es el solo hecho de escuchar la palabra sindicatos y para un sector empresarial, y bueno, también para muchos ciudadanos, trabajadores, es un tema escabroso, es un tema ligado a una parte oscura que uno quisiera nunca a veces tocar ni tener que ver con él. Cuando en realidad el tema sindical es un tema de movimientos que vienen, de la historia que vio nacer movimientos. En este caso, pues es tu amigo, pero no es tu familiar, ni vive contigo, entonces tú eres un tercero, aunque tienen amistad, pero eres un tercero, entonces entran los daños que ha ocasionado a la barra. Y dice, ¡ay, oye! Es que no se explican ustedes, que están atrás de la televisión, pero hay muchas cosas que cubren el seguro de casa habitación que no lo tienen entendido ustedes. Tuve un caso hace unos meses, te he platicado de una persona que llegó a visitar a la comadre a su casa, se resbala con una tapaderita de un drenaje y se cae de espaldas. ¡Madre mía! Doscientos y tantos mil pesos de daños de gasto médico y fueron amparados por el seguro de la casa. Así, así para que vean que son las responsabilidades civiles que tiene el propietario de una casa que están amparados en la póliza del seguro. Entonces, está ese... Pues ahorita, ¿cuántos beneficios trae, Guillermo? Plomero, electricista, cerrajero, cristales, en fin. Así es. Por eso mismo, digamos, retomando el tema de la parte ambiental. Pues imagínate, con todos estos beneficios, más el cubrir tu casa contra cualquier fenómeno hidrometeorológico, pues hace un seguro muy completo. Creo que sí nos hace falta seguirlo fomentando con nuestros asegurados, porque de verdad los beneficios que conlleva para ellos son muchísimos. No, y es muy importante que la gente sepa que este es un producto tan económico que realmente la comisión o la parte que gana el asesor por vender el seguro es muy pequeña. Entonces, muchas veces es muy difícil salir a ver clientes por una cobertura de estas. Sin embargo, se pueden acercar a la oficina, se ven las probabilidades de una cita, una... A mí me gusta mucho hacer la inspección dentro de la casa. ¿Cuáles son los... si tiene cristales, qué tipo de cristales tiene, si tiene joyería, si podemos hacer un avalúo o si tiene facturas? Y valorar perfectamente los contenidos de la casa para llegar a una suma asegurada correcta para poderlos proteger. Un trabajador afiliado y que, pues no es, obviamente no es asalariado, a eso me refiero, puedas tener el seguro social. Ándale, eso para allá iba yo, porque ahorita el tema que nos ha estado preguntando mucho la gente por mucho tiempo es la carestía de medicamentos que hay en el seguro social, que dicen, oye, ¿y ahora quién nos está ayudando? ¿Quién nos puede ayudar? Acércate con nosotros, acércate a cualquiera de nuestras oficinas. Tenemos un comité ejecutivo en el Estado que me honran los compañeros en haberme elegido y por un periodo de seis años en Baja California. Tenemos representación en los municipios, en todos los municipios y en todo el país. Hay una estructura de Catem en todo el país y nuestras atenciones para un catemista no únicamente se limitan al Estado. Tú puedes acudir, puedes buscarnos en nuestras páginas de Catem Baja California, CatemBC, puedes buscar en el triple W, nuestras páginas, triple W, catem.bc.mx, y que puedas saber que con un sencillo formato de requisitos podemos tener contacto contigo y auxiliarte ahí, no tan solo asesores, la vinculación que tenemos con el sector del salud, con las dependencias, es de primera, es en armonía, es en la manera en que nosotros entendemos que hay que abrir los espacios para la mejor atención y agilización de las problemáticas que pueda tener cualquiera de ustedes. Hace no mucho, desafortunadamente se presentó en Matamoros, Tamaulipas, una situación muy grave con la industria maquiladora. Y algo que a mí me gustó es el sentido que Baja California le representa a los empresarios de sentirnos bien, que eso no nos va a pasar. Yo creo que ese es un punto a tratar, Pati. Y también decirte que mandan saludos a la licenciada Patricia Sosa, que le gusta ver en televisión, el señor Martín Flores Armendariz, de la constructora Marta. Las condiciones actuales es para recibir a toda clase de trabajador, no importa en qué sindicato esté, si tú puedes tocar la puerta, me refiero principalmente a los que son del apartado B. Apartado A o apartado B pueden elegir estar en Catén, por supuesto, a un sindicato adherido. Y hago el paréntesis aquí. Efectivamente, cuando me refiero a Catén, me refiero a la central obrera, a la confederación. En el Estado somos una federación que tenemos hoy una membresía de 25 sindicatos, más las organizaciones, uniones y cooperativas que forman parte de nuestra federación, de nuestras organizaciones, hay de todas las ramas. Y de todas las ramas, cualquiera de los trabajadores, sean servidores públicos, sean constructores, sean de la industria maquiladora, automática, de la rama que fuera, si fueran pescadores o taxistas o independientes, pueden sumarse a cualquiera de nuestros sindicatos. Estos beneficios que nosotros tenemos para ofrecerles de manera general a los trabajadores, si vemos por la calidad de vida, es para transmitirle a nuestros propios dirigentes y a los líderes de otras organizaciones que cuentan con una central obrera que está de plataforma lista para exponenciar los beneficios, pero sobre todo la relación de equilibrios que necesitamos en el país. Necesitamos buenas noticias en el país todo el tiempo. Y este, este es una de ellas. En materia laboral, sí le estamos buscando cambiar esa parte, ya no es el mismo sindicalismo, es un sindicalismo de 180 grados de diferencia, que además, aparte de que existimos como CATEM, decirles que por supuesto hoy la ley nos obliga a ser diferentes. Aquel que logra entender que el tiempo en México en materia sindical cambió y estamos trabajando bajo otra línea, ese es el que va a poder crecer, perdurar, existir y podremos coexistir seguramente muy bien entre las centrales. Las imágenes de lo que ustedes van a ver el próximo lunes, vamos a estar en el Vantacho Ostería, ahí, este, para que, ahí, aquí en este lugar vamos a estar haciendo el programa para ustedes el próximo lunes. Así que, nos quedan muy poquitos minutos, eh, Pati, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Miguel, regresamos a cuadro, ¿qué, qué mensaje le das a Pati? ¿Cuál, qué mensaje final? No, a mí se me hace muy interesante el hecho de que, de que tengan una persona que los defienda ante el IMSS, ante las diferentes instituciones, porque bien está muy difícil ahí el tema. Este, y pues los trabajadores independientes, que también se me hacen muy interesantes, además de las, de la capacitación, de, no sé, yo veo un, un sindicalismo diferente, ¿no? Moderno. Moderno. Totalmente. Yo diría, es profesionalizado y humanitario. En ese sentido, igual nos ocupan los temas sensibles de la seguridad privada, que, que es importante que en todos los temas de previsión social, sepan que todo afiliado tiene derecho. Así que en ese tema, en los temas de salud y en los temas de atención privada, también está la seguridad para los miembros de la familia. Nos importa mucho esa parte. Nos importa mucho el entorno del trabajador, porque buscar la calidad de vida de un trabajador implica conocerlo a él, no tan solo en su área y su fuente de trabajo. Significa dar ese otro paso, yo también ya más, hacia su familia y su entorno en la comunidad. De ahí, de ahí que trabajemos. ¿En dónde comunicarse con ustedes? 686-122-5030. Decirles que nos encontramos en nuestra página. Búsquenos en nuestras páginas Facebook. Yo sé que es mucho más el tema de redes hoy en día, para que nos puedan comunicar. Podrán encontrar los contactos de nuestras oficinas en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, y decirles que tenemos nuestros comités, nuestros delegados de CATEM y nuestros diferentes sindicatos al servicio de todos ustedes. Muy bien. Amigos, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Estamos de California hasta Yucatán, todo el país, todos los días, de manera muy activa. Decirles que en Baja California, que nos afiliamos 4 mil trabajadores, al principio entre las organizaciones que la conformamos hace tres años, y que exponencialmente de menos de 5 mil traemos una membresía de cerca de 30 mil trabajadores. Señores, exponencialmente significa algo. Algo está pasando. Y bueno, esas buenas noticias son las que hoy ustedes me permiten transmitir. ¿Qué le dices al profesionista independiente? Que tiene las puertas abiertas. Todo trabajador independiente, sobre todo, y me refiero ahorita a los profesionistas, sean los músicos, los periodistas, los taxistas, los comerciantes, todo aquel que necesite seguridad social, cuidar esa parte. Puedes acercarte a CATEM, puedes afiliarte a CATEM, y vamos a poder transmitirte los múltiples beneficios en seguro social. Que puedas seguir cotizando, que puedas seguir teniendo tu pensión. Decirte que cuando me refiero a seguro social no me estoy refiriendo a un seguro facultativo o a alguna de las modalidades que generalmente ustedes ya conocen, tal vez. Estoy hablando de una nueva modalidad, un convenio que se firmó exclusivamente para trabajadores independientes de CATEM, para que CATEM pudiera darle estas garantías de cesantía, de vejez, de pensión, de guarderías, de funerales, de, obviamente, de salud especializada. Y que puedas tener una atención de primera desde el momento en que estés afiliado y puedas cotizar, y que a partir del mes siguiente tú ya estés en condiciones de afiliarte a la familia y a tus papás, como lo permite la ley del seguro social. Así que puedas tener esto, además de la representación en el giro que tú te dediques. Antes de despedirnos. Para el tema del reto de modular y volver a reencauzar los temas de muchos de los liderazgos sindicales para que puedan trabajar sobre esta nueva meta, sobre esta nueva recta que tiene que ver con esta conciliación y desarrollo. ¿A qué otra cosa le tuvimos que entrar? A la universidad CATEM. Hoy tenemos una universidad donde los trabajadores, sus familias, y todo aquel que tenga la aspiración, la visión, y sobre todo que sea miembro, que diga, pues desde la preparatoria con 950 pesos y de la universidad con 1300 pesos máximo, yo puedo llegar a tener una carrera de las más de 18, más de 18 carreras, y tener mi prosgrado y tener mi universidad, tener mi desarrollo en una maestría. Es un beneficio muy bueno para los trabajadores, ¿no? Que no tengan, aquí cuidamos, cuidamos dos cosas, cómo ayudamos a incrementar tus ingresos y cómo ayudamos a disminuir tu gasto, cosas que ya son del día a día y de tu canasta básica, en donde tenemos que ayudar a hacer esa parte de alivio. Bueno, sí tenemos temas de negociación colectiva, sí le estamos entrando al tema de la nueva reforma laboral en este nuevo modelo de justicia laboral en el Estado, sí le estamos entrando al hecho del proceso de regularización de las organizaciones y la legitimación de sus contratos, pero ¿qué le ponemos en la mesa adicionalmente a los sindicatos que forman parte de CATEM? Que tú puedas tener la universidad, que tú puedas tener un inglés para tus hijos, para ti, para que seas más competitivo en tu propia empresa, que puedas tener un ahorro y una economía entre el gasto de tu celular. Sí, sí, sí. Que puedas tener y decir, oye, el 100% del ahorro, que es hablar de pagar una factura al menos de lo que pagas al mes, y que digas, ah, caray, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues la economía de las familias se disparó, porque todo es a través de redes, todo es a través digital. Bueno, hay que buscar instrumentos de convenios nacionales e internacionales. Esos son algunos por mencionar. Y por supuesto el tema de la salud, los convenios que tenemos, un convenio con el IMSS, para que todo aquel trabajador que es independiente, que costaron vidas en aquellos años, que costaron sangre para poder lograr equilibrios sociales, hoy tenemos otra dinámica, gracias a Dios, gracias a todos los tiempos que se han evolucionado, pero efectivamente la manera de hoy revolucionar, transformar y hacer esos cambios, obedecen a los tiempos del hoy, en una mesa de diálogos, en una cercanía muy constante en la representación de los trabajadores, que en el grueso, en la parte privada sobre todo, dejó mucho que desear, y el precio de llegar casi a la extinción, y propiciar casi la extinción, no nada más en México, a nivel global, es un síntoma que requería de entrarle a los convenios internacionales, de entrarle a dar paso a nuevas generaciones, que buscábamos la manera de a través de esa sensibilidad humanitaria, esa sensibilidad educativa, esa sensibilidad que se tiene con el hecho de hacerle frente a las problemáticas de los trabajadores, sin llegar a romper, sin llegar a hacer una confrontación, más aún llegar a ser el verdadero aliado que requiere el sector empresarial, el sector industrial, para hacerle frente a los problemas globales, y de competitividad, sobre todo en un país como el nuestro, y en un estado como el nuestro, con la frontera, y pegados al estado económicamente más fuerte de las economías globales, pegados a un San Diego que también es una economía impresionante, que lo tenemos aquí al lado, y que tenemos muchas cosas por aprovechar. Hoy todavía los retos son mayores. Tenemos un reto de... Bueno, y nos puso descubierto la pandemia. La pandemia nos dio una sacudida, gracias a Dios que ya había Catem, gracias a Dios que ya estábamos quienes buscábamos ser propositivos en mucho tiempo desde nuestras diferentes trincheras, gracias al senador Pedro Aces Barba, que es el líder nacional de la Catena en el Comité Ejecutivo, y que puso desde que llegó esta administración, desde el 2018, 2019, ser una voz muy fuerte en las tribunas, para que la nueva reforma laboral, y los múltiples, más de 500 artículos que tuvieron que llevarse a cabo, no solo en la reforma laboral, sino en los convenios, en los artículos en el IMSS, en el Infonavit, pudieran dar paso a la nueva dinámica del sindicalismo moderno, propositivo. Y bueno, esto me lleva a decirte, Miguel, Sergio, amigos, a todos los que nos ven, ¿en qué consiste esta parte humanitaria y profesional a la que nos referimos? Bueno, trabajamos de la mano, desde la parte internacional, con la OIT, su servidora, y por ahí veo unas imágenes, sí, he sido parte de las tribunas internacionales, en la Organización Internacional del Trabajo, llevando a la tribuna, y siendo, acompañando al líder nacional, a que sea esa voz, que diga, en México pueden venir a invertir, y la paz laboral es una de nuestras prioridades, pero además de ser una organización, una central obrera, una confederación que empuja hacia la productividad, hacia el hecho de armonizar todos los factores que intervienen en esta productividad, como lo es el gobierno, como hablar de las empresas, como ser ese interlocutor y mediador con los trabajadores, también nos hemos aplicado a generar aquellos órganos e instrumentos que se requieren para ser realmente competitivos. ¿Y a qué nos referimos en eso? Bueno, Catén, en el tiempo tan difícil de la pandemia, fue cuando más internamente tuvimos que llevar a desarrollar nuestra plataforma, para que podamos ser un organismo certificador, ante la conocer. Entonces Catén es una organización que una de las pilares a los que nos sentamos y le apostamos es a la educación. Además, Esta vez vamos a hacer una donación para que este nuevo parque que se va a crear por allá en la calle Novena, cerca de Mayacán, tenga Mexicali un nuevo pulmón. Ah, qué bueno, qué bueno. Hace falta mucho. Ya ves que estuvo aquí Guillermo Galván. Guillermo Galván hablando lo mismo. Es correcto. El parque este es auspiciado por Todos Somos Mexicali. Aquí sí se vale, Nacho, decir quiénes son los patrocinadores, porque lo que buscamos nosotros también es fomentar el apoyo. Así que, ¿quiénes fueron los principales patrocinadores? El principal patrocinador fue Hospital Almater. Podrán ver inclusive las ambulancias ahí en el video. Ah, sí, sí. Fue Coca-Cola, Huarca de México. Ok. Fue Productos Colimán, fue Pastrana y Asociados, Protep, quién más, Coalitas, Allí al... Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, la idea es que se sumen. Fíjate que yo soy de la idea. Yo sé que muchas veces se confunde con que quieres algo personal o algo, pero no es así. Cuando hablamos de una asociación, cuando hablamos de gente que apoya a la asociación o al gremio o al grupo o a la organización del evento que se está haciendo, pues hay que apoyarlos para jalar a más gente que apoye. Claro, claro. Porque el año que viene, se suman más compañías. Regresamos a cuadro. Fíjate, Nacho, que si nos puedes decir cuál fue la ruta de cinco kilómetros, dónde salieron. Claro que sí. La ruta es atrás de Parque Vicente Guerrero, te vas, llegas a calle Compresora, das vuelta a la derecha, vuelves a dar vuelta a la derecha, tomas sublevar López Mateos, te vas y llegas calle Milton Castellanos, y te sigues a la Roque y le das otra vez la vuelta a tal manera que completas los cinco kilómetros. Cuando los niños corren, solamente es un primer circuito. Muy padre. Y como bien dices, es algo que nosotros hacemos sin ningún fin de lucro. Lo hacemos porque la comunidad se divierta, todos, ahora sí que la pasamos bien, quisiéramos correr, pero no se puede. Estamos en la organización, estamos dando el balazo de salida, estamos cuidando, sin embargo tenemos carros patrullos. Desde el hecho de que ofrezcan capacitación, que un empleo se pueda superar, o sea, pues es una... Y entender, por ejemplo, que la industria maquiladora te dice, ¿quieres crecer? Necesitamos que hables inglés. Y aquí ya... Sí. Esto es... En los temas sensibles que tenemos que estar haciendo la tarea en los puntos que sabemos que son necesarios, poder contribuir a aligerar esa carga y empatar. La relación que buscamos es siempre ese tema de cordialidad. Y por supuesto, también estar atentos y vigilantes de que efectivamente este proceso, esta transición de lo que ha sido el sindicalismo blanco que todo tanto tiempo se ha visto en México, esa parte que se cayó y se abusó en los años y las décadas, esa parte del sindicalismo que extorsionaba sin ton ni son con emplazamientos y emplazamientos y pidiéndoles una cuota solamente por no amenazar con una huelga. Esos tiempos ya se acabaron. O trabajas y des resultados. Ahora sí viene a cernir. Este Tratado de Libre Comercio que se firmó es para plantear la otra cara que tiene México. Por eso le decimos a México, al mundo y a quienes hoy nos escuchan, trabajadores y por supuesto inversionistas, a las empresas, a las cámaras, por supuesto que tienen hoy un aliado, un aliado que le entiende y le sabe, pero que sobre todo está preparado para entrarle a este proceso que requieren todos. Hay que entrarle de manera muy positiva, muy propositiva, como muchos quizá hubieran dicho y como muchos nos lo habían comentado. si fueran, si algo dieran, si trabajaran en algo que necesitamos. Bueno, les tengo buenas noticias, lo veníamos haciendo en el tiempo, pero las condiciones del sistema no nos permitían. Hoy contamos con una nueva reforma. Hoy los tiempos nos han permitido en los últimos tres años de poder hacer un crecimiento exponencial. Hablar de más de 1.200 sindicatos a nivel nacional que representa el líder Pedro Aces que recorre desde Baja California. Muchas gracias, don Martín, muchas gracias. Es la verdad que un placer que estos medios, y agradezco a nuestros amigos que nos permiten estos espacios para transmitirles esta información que es muy valiosa y que efectivamente lo acabas de mencionar. Sergio, la parte propositiva en la representación de los trabajadores va en función y de la mano al cuidado de nuestra fuente de trabajo y eso significa que así como nos comprometemos al cuidado de estos equilibrios, por supuesto que lo que le duele a las empresas también le duele a Catem y le va a doler al sindicato. Y los problemas que pueda tener un inversionista en México, sea con nacional, sea extranjero, por supuesto que también le vamos a entrar a los análisis que correspondan porque necesitamos que se entienda que la parte más importante es tener inversiones en nuestro país para que pueda haber un verdadero espíritu por el cual existen también las organizaciones. Y lo que gustan los trabajadores ahorita, los trabajadores, la verdad que es muy oneroso el pago de los servicios sociales, del Seguro Social, de Issste, de Issste Cali, de todos esos servicios que los deberíamos de tener o los deberían tener los trabajadores porque se les paga una cuota, pues que sean como dicen que deben de ser, que haya el servicio, por lo menos buscar la transparencia, el buen sentido del servicio, con lo que es el servicio. Sí, tú puedes entender que el Insabi no sirvió porque es para personas que desafortunadamente no tienen un trabajo y no pagan impuestos, pero en el caso de lo que tú mencionas del IMSS y del Issste, pues son personas que pagan impuestos y que son trabajadores. Y esas personas, por ejemplo, se pudieron inscribir también a Alcatem, ¿no? Claro. Amigos, regresamos. Guillermo, aparte de decirte que estamos muy contentos del regreso de tu compañía aquí con nosotros a patrocinar tu seguro servidor, ¿qué pasa con Pastrana y asociados? ¿Cómo vas? No, pues vamos muy bien. La verdad es que el crecimiento que hemos tenido hemos empezado a desarrollar varios proyectos a la par, por ejemplo, con compañías, por ejemplo, de gasto médico menor, con compañías muy importantes, por ejemplo, como la Latino Seguros, que estamos trabajando muy fuerte con ellos. Seguimos manejando temas de plan seguro, un nuevo producto del seguro deducible, que estamos también... que por ahí también ya próximamente también Slim les va a empezar a proporcionar, por ejemplo, el seguro del deducible del auto. O sea, que es muy... ¿El deducible de auto? La devolución del deducible de tu auto tienes un percance y te pueden regresar lo que hayas pagado por el tema del deducible, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchos... ahorita con Miguel estamos en... El producto... Tienen un producto que se llama Integra. De gasto médico menor. De gasto médico menor. Que lo empezamos a analizar, nos gustó y José Miguel creo que se vendió algo así. Sí, sí, sí. Con él. Está enfocado mucho en la maquila. Está enfocado mucho en la maquila y estamos ahorita tratando de incorporar nuevos productos al mercado mexicalense, tratando de completar toda la gama de oportunidades que se tienen en el mercado actualmente en México. Entonces, creo que vamos bien, vamos muy bien y afortunadamente siguiendo haciendo alianzas con todos, estratégicas, con muchos de nuestros agentes, ¿no? Oye, y además, pues, yo lo puedo decir y perdón por el yo, lo difícil que es tener patrocinadores para actividades deportivas. qué gusto que participes en la carrera atlética de Amazfac porque se requiere, o sea, es motivante el hecho de correr. Amigos, regresamos. Les decía la semana pasada que nos da muchísimo gusto el que, pues, ha estado con nosotros constantemente y es Guillermo Pastrana, ahora con Pastrana y asociados apoyando a tu seguro servidor y sobre todo porque habla el mismo idioma del señor Slim, son al igual que Nacho que acaba de estar aquí con nosotros nada más que ahora él habló del tema de la carrera atlética. Guillermo, qué gusto de tenerte aquí en tu seguro servidor de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación como siempre. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes, la verdad es que me siento honrado de estar nuevamente aquí en tu seguro servidor, la verdad es que pues vamos, hay que darle, hay que vamos a seguir promocionando esta actividad tan bonita y este giro tan hermoso que es el seguro. Sí, así es. Miguel, me comentabas hace unos par de horas de este tema ambiental donde ha habido pérdidas enormes por inundaciones, yo les pediría a los dos expertos Miguel que es el que lleva el tema de hablar de este tema de cómo está quiénes tenían seguro cómo está el tema. Te platico esto porque lo acabo de leer en la revista El Asegurador muy interesante por cierto en donde una reaseguradora suiza da a conocer las estadísticas de las lluvias que estuvieron en el 2021 y dice que el crecimiento de los daños por lluvia de las causas de los daños por lluvia ha crecido entre un 5 y el 7% anual pero te digo es por lluvia inundaciones por lluvia los daños que ha estado representados es arriba de los 228 mil millones de dólares imagínate Sergio y de ese monto lo asegurado únicamente fueron 111 mil millones de dólares entonces todavía falta una gran parte